El motivo de este encuentro yo creo que es para celebrar un acto de esculturas en el espacio público. Tenemos una obra privada, una obra en el estudio, una obra para, dijéramos, galerías, museos, lugares, donde la gente va a ver arte. Tú vas a un museo y ya sabes que allí, entre comillas, habrá arte. Vas a una biblioteca a buscar libros, vas a una carnicería a buscar carne. Pero en el espacio público, yo siempre me ha interesado el espacio público como un equilibrio entre la facilidad de vivir en un contexto, que muchas veces puede ser endogámico, y dejar a la obra que sobreviva por ella misma. Es decir, tú dejas una obra en la calle y ha de sobrevivir. No hay nada que la proteja. Muchas de las obras que vemos en un museo sería imposible que estuvieran en la calle. Primera, no la reconoceríamos. Y segunda, se destruirían en cuatro minutos. Es decir, esto es una premisa muy importante que muchas veces he defendido. La calle no es un museo. Es otra cosa. Y esta otra cosa es extraordinariamente excitante y maravillosa. ¿Por qué muchas veces el trabajo en el espacio público se ha considerado segunda liga? No lo sé. La arquitectura tal vez también es una segunda liga, porque está en el espacio público. En todo caso, sí que es verdad que produce un equilibrio, yo creo que muy saludable al artista, el equilibrio entre su obra privada y su obra en los espacios públicos. Yo creo que hay un matiz muy importante. La gente tiende a decir obra pública. La obra siempre es pública o será pública. Yo creo que es más adecuado decir obra en los espacios públicos. Yo he trabajado también en escenografías para ópera, que me gusta mucho. Y un teatro es un espacio público. Un museo es un espacio público. Simplemente son lugares con un contexto preciso. La calle, la naturaleza, un lugar donde vamos a instalar una obra pública, como se llama. No hay contexto. Muchas veces esta obra es la que va a regenerar el lugar. Es la obra la que le dará el contexto. Yo creo que esto es muy atractivo. A mí siempre me ha excitado. Y cuando Vicente y el equipo en aquel momento me invitó a realizar la pieza aquí en Tenerife, fue verdaderamente muy excitante porque era muy atrevido para un contexto que no era un gran centro cultural o un gran centro del mundo del arte como Tenerife. Tenerife, su propuesta, ven, escoge el lugar, haz una obra. No había un proyecto a presentar o a aprobar o a discutir. Este sentido de libertad que me dieron en aquel momento nunca lo he olvidado. Es decir, cuando Vicente me llama allí estoy. Yo creo que el arte en el espacio público es la magia de saber unir tus intereses personales con los intereses del lugar. No todos los artistas tienen esta capacidad. Por eso no todos los artistas les interesa el espacio público o son adecuados para él. Hay artistas que trabajan muy bien la cerámica o el vidrio o pintan muy bien. Él hace muy mal las fotos, el otro hace muy bien las fotos. No es un reto el espacio público. Es simplemente una expansión de tu forma de sentir. Desde muy temprano alguien, supongo que lo entendió en mi obra, y yo creo que fue tal vez una pieza en Tokio, yo creo, que me pidieron. Y enseguida me sentí identificado. Porque pude, en aquella al menos, trabajar el problema que para mí es fundamental de la escala. Me acuerdo en una cena, Antoni Caro me decía, Jaume, hay tres cosas muy importantes en arte, escala, escala, escala. Estoy de acuerdo. Pero yo creo que él lo veía de una forma muy formalista. Él era un gran escultor y sobre todo un gran maestro. Pero yo creo que le doy muy importancia a la escala de la idea en relación a la pregunta. Y yo creo que el arte público, el arte en el espacio público, siempre está en esta relación de escala. La proporción de tu interior con el espacio que debe acogerte. ¿Cuál será la función de esta obra en el día a día de la gente? Vale. Yo todo esto lo mezclé y disfruté mucho haciéndolo. En mi primera pieza acabó siendo una pieza pequeña, porque también ahí está mal entendido que el arte en el espacio público ha de ser grande. Segundo, la voluntad que siempre he tenido de introducir belleza en el día a día cotidiano de la gente. Yo creo que esto es una obligación del artista. Después podemos discutir, obviamente, qué es belleza para unos o para otros. Pero yo creo que hay un perfume general de belleza que todos llevamos aquí. Y es simplemente intentar conectar con una memoria colectiva que nos abraza a todos. Y tercero, intentar que esta obra tenga, en algunos casos, el sentido regenerador del lugar y en otros el sentido, ¿cómo lo podríamos llamar? Antes se lo decía alguien que hablaba conmigo, como un faro que nos ilumina, como algo que nos da un punto de referencia en el espacio. Me habréis oído decir muchas veces en entrevistas que la fuerza del arte es que no sirve para nada. Y yo creo que esto es su gran fuerza. La arquitectura es fundamental. Necesitamos casas, necesitamos lugares para exponer. Esto es arquitectura. Pero también la podemos vender, cortar a trocitos, alquilar, hacer como una especie de negocio constante con su propia creación. El arte no tiene ninguna función más. Si puedes intercambiar objetos, puedes incluso pagar por ellos. Pero esto es un mal negocio de entrada. Yo creo que la función del arte es que no sirve clarísimamente para nada. Y en el espacio público ha de ser aún más claro este hecho. Ha de tener una función que tenga una relación y un diálogo con el ser humano, con las grandes preguntas. Yo creo que los arquitectos están haciendo un trabajo, creo, extraordinario en este momento. Las nuevas tecnologías les han permitido desarrollar curvas, cálculos, etcétera, que antes eran muy difíciles. Quiere decir que hacen cuerpos de una gran belleza. Pero mi gran pregunta es siempre, ¿y el alma? Esta dicotomía entre cuerpo y alma, yo creo que la colaboración entre arquitectos y artistas es fundamental. Muchos arquitectos han soñado con ellas. Frank Lloyd Wright o muchos así cercanos. Pero lo que ha acabado pasando en muchos casos es que el político ha confundido al arquitecto también con un artista, que lo es, pero en su forma. Y estamos perdiendo en el espacio público de una manera brutal el alma. ¿Por qué digo alma? No es ningún sentido religioso, por supuesto, pero sí que es esta relación de algo que no podemos tocar, coger, algo que hace que nuestra vida sea trascendente. Algo que no podemos abarcar con una medida, con una forma. Algo que se nos escapa permanentemente y generación tras generación intenta preguntarse de nuevo. Yo creo que el arte ahora tiene un momento extraordinario para poder hablar de esto en el espacio público. Ya lo hacemos en galerías, en museos, pero en el espacio público yo creo que es más necesario que nunca. Me he olvidado de pasar fotos. Bueno, todos conocéis mi obra. He trabajado desde Islas, que es esta pieza que hice en Tenerife, en Santa Cruz, en este paseo maravilloso, aprovechando la propia forma de los árboles, que hacían una cúpula, que mantenían una luz prácticamente similar durante todo el día. Yo creo que es un lugar mágico, de los más bellos que he visto nunca. Estos laureles de Indias que se unieron, bueno, supongo que una jardinería muy bien hecha, en una cúpula cerrándose por arriba, creaban este espacio arquitectónico vegetal, que me pareció muy adecuado para algo que en aquel momento para mí era muy importante, que era intentar hacer un retrato de mí a través de los otros. Es decir, Vicente comentaba que hay 73 nombres. Bueno, en aquel momento yo di un nombre a cada uno de los proverbios del infierno de William Blaine, había 73. Bueno, pues, ¿quién para mí ha sido importante para autodefinirme y para sentirme fuerte y para ser un artista? Bueno, pues, estos. Y entonces, si paseáis por él, veréis los nombres, pues, Miró, Switters, Hugo, Duchamp, Man Ray, bueno, tantísimos artistas, 73. Muchos muy variados, pero me pareció que era como un cielo estrellado, algo que a mí de niño me encantaba en los cuentos, que las estrellas tenían formas y los mirabas y representaban personajes y leyendas. Me pareció adecuado. Sé que es muy romántico, incluso se me ha atacado de anacrónico, pero me sigue encantando esta idea de que una estrella puede ser una forma o un personaje. Y para mí, en aquel momento, el gran cuento de hadas era acercarte a Miró, acercarte a Duchamp, acercarte a este sueño que era que ellos habían sabido formalizar sus intuiciones de una forma que yo también anhelaba. Yo creo que la pieza de Tenerife ha sido una pieza clave en mi obra. Después he ido, bueno, el año pasado pude hacer esta escultura en Río de Janeiro, que era otro de mis sueños. Muchas veces he contado que no sé nadar. Esto es como una frustración de mi madre más que mía, porque no lograba que flotara. Entonces, yo me acuerdo perfectamente, estaba en Jerusalén y los amigos me llevaron al mar muerto y nadé como un pez. Quiere decir que mi madre nunca me había llevado al mar correcto. Y esto fue una lección que yo creo que muchos artistas tendrían que aprender. Muchas veces estamos dándonos de cabeza contra un muro y simplemente no es el lugar correcto. Simplemente haces una pequeña torsión y encuentras tu lugar, te desarrollas, te expandes y parece que seas más inteligente, fantástico. Simplemente has de encontrar tu mar y allí siempre flotas. Esto, esta pieza, he esperado yo creo que 37 años en hacerla, porque cuando mi primer viaje fuera de España fue al Brasil. Yo estaba fascinado por toda la cultura afroamericana de la macumba, el canomblé, todas las religiones, todo lo espiritual siempre me ha atraído especialmente, pero allí fundieron sus raíces africanas como estaba todo prohibido y estaba muy castigado con imágenes de las religiones católicas, cristianas. Y entonces yo me acuerdo una noche, hace 37 años que estaba en Río, en la playa, y estaba todo lleno de botellas con una velita al lado, toda, toda. Y un amigo que me acompañaba a Brasil, yo le dije, hostia, esto es una pasada, ¿qué es esto? Y me dice, no, esto son ofrendas a Yemanjá, son botellas de cachaza, que es el aguardiente de caña, con una velita al lado. Y digo, hostia, pues si es una ofrenda a Yemanjá, ¿por qué no se la tiran al agua? Y dice, no, no, espera que la marea suba y ella ya la recogerá. En este sentido siempre, como, vale. Yo me quedé fascinado con Yemanjá, que era esta divinidad que ellos representan como la Virgen del Carmen, con un pie sobre la luna. Y con, bueno, el cóctel que yo sigo con mi obra, con los retratos que después de la Crown Phantom fui haciendo, logré que el curator de la exposición trabajara conmigo para convencer a las autoridades que me dejaran instalar la pieza en el agua. En el agua, quiere decir, en el agua baja, aquí hay marea, subía un metro la marea. Esta es cuando está la marea baja. Y escogimos este lugar porque prácticamente no hay oleaje. Y sin que se viera la ciudad, estaba hablando de la ciudad. Porque si tú ves el pan de azúcar detrás, sabes que es Río de Janeiro. Es decir, yo no trabajé en la ciudad, trabajé en el icono de la ciudad. Que esto yo creo que también es muy importante muchas veces en el espacio público. Los políticos dicen, bueno, bueno, va, ¿queréis arte? Vale, artistas. Y te mandan a la última esquina de la ciudad más lejos de todo que nadie encuentra. No, no, vamos a ver. ¿Usted quiere arte? Pues déjeme trabajar con lo más sagrado de su ciudad. Hostia, qué difícil que es esto. Aquí lo logré. Esto pasa pocas veces. Cuando esto se inauguró tuvo mucho eco y al cabo de una semana un banco de Río de Janeiro hizo publicidad con esta imagen, muy parecida. Y decía, sabíamos que Río era bella. A partir de ahora no podremos apartar nuestros ojos de ella. Es decir, el arte no tiene solo una función espiritual, también tiene una función reveladora. Es decir, es muy probable que esta imagen haya hecho mirar de nuevo el pan de azúcar de otra manera, la bahía de Botafogo de otra manera. No sé si hay la imagen. No, espérate. Pero esta, la pieza, detrás tiene el pan de azúcar, pero está mirando el corcovado. El Cristo, sabéis que ahí está detrás. Vale. Es que está, era perfecta. Y la pieza se titulaba Mirar dentro de mis sueños. Y entonces la gente me preguntaba, pero ¿cómo puede ser que en un lugar tan bello esta chica, esta niña, tenga los ojos cerrados? Y yo decía, no, porque lo que pretendo pasaros como información es que el lugar es bellísimo, pero dentro de cada uno de vosotros hay un paisaje bellísimo que mantenéis oculto, que se nos está escapando, que perdemos. Cierra los ojos, piensa en tu interior y descubre las cosas extraordinarias, tan comparables como esta ciudad. Esto también es a la vez un retrato de una niña, y se llama Huilda, que es una niña de Santo Domingo. Y desde que hice el proyecto en Chicago de Crown Fountain, que he seguido desarrollando mi idea de retrato, solo hago niñas, pero es esta idea de captar este momento en que estamos con los ojos cerrados, en esta sensación como de concentración interior. Esto es de estas piezas que ya conocéis mías también, que la gente puede entrar dentro, que es una mezcla de alfabetos. Esto es el patio central de la Universidad de Frankfurt. Y estaba nevando cuando la inauguramos, y fue para mí muy emocionante, porque de niño que me encantaban aquellas bolas, ¿os acordáis que hacías así? Y nevaba. Pues nunca estábamos inaugurando, cortando la cinta de la pieza. Iba nevando, iba nevando. Yo te juro que pensé que era la bolita aquella, que estaba alguien moviendo, y mi pieza era el motivo de Frankfurt. Esto fue una pieza anterior, que hice en el techo de la BBC, en Londres, de la radio, del nuevo edificio. Ellos ampliaron el edificio, perdón, el edificio de la BBC donde trabajaba Aldous Huxley, y hicieron el edificio. Y me pidieron una pieza en el techo, en el techo que pudiera representar el mundo de la voz. Ellos estaban fascinados con mi obra, con mi trabajo, con la palabra. Y hice un poema que estaba escrito, grabado en este cono de vidrio, que está como clavado en el techo de la BBC, y que hablaba del silencio. Yo creo que si alguien habla en la radio, es alguien que es un profesional de la palabra, pero sobre todo del silencio, que bien controlan los espacios entre. Octavio Paz ha hablado mucho del valor del espacio entre. Yo creo que es este espacio lo que más se acerca el lenguaje a la escultura. Pero este espacio es el silencio. Yo en muchos de mis trabajos siempre he pretendido generar silencio, quiere decir la intimidad interior. Y esta obra es muy bonita. Dentro sale una luz, que también había trabajado mucho, de estos haces de luz vertical, que conecta el cielo con la tierra, que era un homenaje a William Blake cuando él hablaba de esto. Esta idea de conectar el cielo con el infierno. Y se ilumina cada noche a las nueve y media cuando ellos dan el boletín, este famoso de noticias. Esto es una pieza que he enseñado hace muy poco en Londres, en Regent Park, y que es la continuación de estos retratos. Son ahora retratos que están hechos con hierro fundido y no solo están alargados, sino aplastados. Antes se lo contaba Juan comiendo, que esta idea, cuando miras las monedas, a mí siempre me preocupa, tal vez por la obsesión como escultor, no lo que hay aquí, sino qué hay aquí. En el Museo de Arte Románico de Barcelona, os recomiendo que vayáis. Hay vírgenes de aquellas que había en las iglesias románicas y son mucho más bellas muchas veces detrás que delante, porque detrás está toda la parte que no se llegó a tocar. Y son de una gran belleza. Vale, pues en una moneda, cuando miras la moneda y ves el personaje de perfil, dices, vale, de acuerdo, pero ¿y en el otro lado cómo sería lo que no veo? Y estas piezas han logrado esta sensación. Bueno, es muy caótica esto. He mandado imágenes, es muy caótica. Y esto es la Crown Fountain. Supongo que ya la conocéis, que es el proyecto en Chicago, que es la idea fundamental también de relación entre la gente, la conversación. Yo y vosotros, pues vosotros seríais una torre y yo la otra. Y en este espacio entre nosotros es donde se crea esta enorme energía donde he puesto agua. Aquí era otro de mis sueños, andar sobre el agua. Esto viene de lejos. Y recuperar algo que siempre me ha fascinado, que se ha perdido, que es la gárgola. La idea de la gárgola. De niño me acuerdo, paseando con mi madre alrededor de la Catedral de Barcelona, que había todos estos animales fantasmagóricos, así muy, muy... que sacaban agua cuando llovía. O fuentes en Italia, en Grecia, en España, en el centro de Europa, que son siempre caras un poco grotescas, de divinidades. A veces tienen esto hinchado. Está sacando agua. Es la vida. Nos están dando vida. Este soplo de vida, que para nosotros es la palabra, en otras religiones ha sido de otra manera, pero el agua es la vida. El 70% de nuestro cuerpo es agua. Yo lo quise representar en Chicago. Esta celebración de la vida con el agua. Bueno, en invierno es como un jardín. Así está esperando que vuelva la primavera. Pero cuando está la primavera, todo este centro, este espacio entre las dos columnas, que es tan importante, es el concepto de plaza mediterránea, de plaza sur. Dijéramos, he exportado un poco el sur al norte. No hay nada. Está esperando que la gente llegue atraída por esta enorme energía de las dos caras mirándose. Y las caras, pues, yo filmé mil caras de gente viviendo en la ciudad. Y las alargué, y las estreché en las pantallas de LEDs. Y es la misma proporción que estoy siguiendo en las esculturas como la de Río o en las otras de Hierro. Bueno, lo que pasa es que aquí es en vídeo y allí es en otros materiales. Y está encuadrado un frame de así. Y dura unos cuatro minutos, va moviendo los ojos, sonríe un poco, y de pronto cierra los ojos y hace esta posición. Y empieza a salir agua real de la boca. Esto que parece tan fácil de explicar me llevó cuatro años. Porque lo podéis imaginar a cualquier político, lo podéis presentar y decir, bueno, vamos a hacer un proyecto con agua, electricidad, y la gente puede entrar dentro. ¡Hostia! Y esto fue complicado porque tuvimos que trabajar con muchos equipos distintos. Yo creo que al final colaboró más de 200 personas, equipos de distintos lugares, para resolver problemas específicos. cómo pasar a través de pantallas de LED, cómo aislar todo el mecanismo de la boca, de lo que es eléctrico, cómo alimentar esta agua constantemente y cómo dejar agua en plano en el suelo, siempre limpia y activa. No os voy a aburrir con todo lo técnico. Pero fue muy apasionante. Lo que sí que puedo decir es que después de cuatro años y 200 personas, te juro que este dibujo, bueno, esta obra, es exacta al primer boceto que hice. Y esto es un mérito extraordinario de los equipos cuando colaboran en proyectos de ambición. No solo ayudarte a solucionar técnicamente intuiciones. Yo soy muy bueno intuitivamente porque me acuerdo cuando me dijeron pero señor Plens, este proyecto es inviable. Y yo decía, no, no, yo sé qué se puede hacer. Y entonces decía, pero un estudio de ingenieros. Vale. No sé, esto no va a... Un estudio de no sé qué. Un estudio... Pero todos los estudios finalmente eran para verificar mis intuiciones. Yo estaba convencido. Pero es verdad que los políticos necesitan estar seguros con papeles de que las cosas ocurran. Por eso muchas veces cuando me encargan proyectos y me dicen, bueno, va a presentar planos, digo, no, 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 no. Déjeme soñar y después ya lo pasaremos a verdad. Porque muchas veces cuando te obsesionas con lo técnico las ideas no avanzan. Entonces, este proyecto en Chicago que el año próximo cumple diez años, a mí me ayudó mucho a entender que lo complejo no quiere decir lo difícil. Simplemente es complejo. Lo difícil es mantener la idea con la máxima pureza aunque necesites ayuda. En el espacio público las cosas han de resistir, han de ser seguras. Yo me acuerdo para esto de Chicago cuando las gárgolas tiraban el agua. Me pasé bastantes días en Toronto, que es donde fabricamos estos sistemas, con un paraguas y con un impermeable aguantando la caída del agua hasta que encontramos la fuerza exacta del agua que caía para que no pasara un niño pequeñín y me lo dejara tonto. Entonces, todo esto es importante, pero no se ha de notar. Yo creo que es muy importante en arte que todo lo que es técnico, high-tech o no sé qué, todo, todo, esté, pero no se note. porque en el fondo estamos haciendo una botella finalmente, pero lo que es muy importante es el mensaje en la botella y el mensaje es una idea y la idea no tiene ni tan siquiera materialidad. Hemos de cuidar la botella para que este mensaje se mantenga impermeable, que aguante un viaje lo más lejos posible, pero no se le tiene que dar tanta importancia a lo técnico. Es necesario, es el vehículo, pero no es la finalidad. Este es el proyecto en Liverpool, en St. Helens. Fue un proyecto también de una gran belleza en una antigua mina que se cerró cuando Margaret Thatcher canceló todo el sistema de minas en Inglaterra. Quedó todo el pueblo arruinado y al cabo de 20 años buscaban un escultor que pudiera regenerar aquello. Yo me acuerdo que estábamos entre ellos, me acuerdo los ex-mineros estuvieron buscando por el mundo y un día vinieron a la Crown Fountain en Chicago y allí nos encontramos y no sé qué pasó que me lo pidieron a mí. Yo pensé varias cosas, pero este es el proyecto final, que era este retrato de una niña saliendo de la colina. St. Helens acabó creando una colina de 86 metros sobre el nivel del mar con los residuos de la mina, generaciones y generaciones. Y es tal vez un mirador extraordinario que ves todo el valle del Mercy a 360 grados. Y allí es donde decidí poner por primera vez esta niña con los ojos cerrados. esto es mucho, bueno, es más anterior que Río, esto tiene varios años. Y por la misma razón, vale, el paisaje es fantástico, pero el mundo interior. Y esto venía de la idea de la mina y el título de este proyecto que se llama Dream, Sueño, venía de una vez hablando con un minero en el pub de la ciudad que me decía, Jaume, tú no puedes imaginar lo profunda que es la oscuridad a 300 metros dentro del túnel. Es tan profunda que la luz se convierte en un sueño. Pensé, o sea, claro, yo he nacido en el Mediterráneo, mi vida es un privilegio. Vamos a titularlo Sueño, vamos a titularlo Este mundo interior. Esta escultura se ha convertido para ellos, se convirtió en la forma de pasar página en la historia. Ellos me lo decían, no, 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 no queremos un proyecto nostálgico, queremos un proyecto de futuro. Y me decían, vale, pues estamos de acuerdo, vamos al futuro. Y este proyecto ha sido un proyecto muy celebrado también por ellos porque ha dado de nuevo como un sentido, como un orgullo del lugar. Yo creo que ha cumplido una de las partes, regenerar el lugar. La Crown Fountain en Chicago no regeneraba nada, introducía nuevos elementos de reflexión del espacio, pero trabajar una obra pública en Chicago es como visitar la casa de tus abuelos. Yo lo he comprado muchas veces. Picasso, Miró, bueno, Oldenburg, todos los grandes tienen ya una pieza. Poder tú hacer una es un gran honor, pero también has de saber escuchar qué dicen tus abuelos. Ellos tienen tantas cosas que contar. Aquí no había nada, veis que era un bosque, pero es una pieza que se puede ver desde muy lejos y produce un efecto casi de cuento de hadas. Y una llamada, eh, estamos aquí. Esta es otra pieza que hice en Nueva York hace dos o tres años en Madison Square Park y tenía esta voluntad también de influir en la gente que es tan trepidante la actividad en Nueva York de parar y pensar un poco. Los ojos cerrados volvían a ser mi excusa para hablar del interior de cada persona y la titulé Eco. Eco, sabéis, era una ninfa que se enamoró de un dios, de Narciso, y Zeus, y Zeus, que era más dios, lo castigó. La castigó a vivir en una cueva y solo poder decir las palabras de otros, repetir las voces de otros. Por eso es el eco. A mí siempre me ha fascinado esto, porque hay un momento en la vida actual que hay tanto ruido de mensajes, hay tanta información, tanta, tanta, que yo a veces me pregunto si lo que estoy diciendo es algo que de verdad sale de mí o estoy simplemente repitiendo mensajes sin darme cuenta, palabras de otros. Si mi vida, si mi pensamiento, si mis actitudes son simplemente un eco más de todo lo que me llega. Y esto me tiene súper preocupado, porque creo que es un momento de mucho ruido alrededor nuestro. En muchas de mis obras que intento producir silencio, en esta intentaba simplemente producir un alto. Claro, una obra absolutamente blanca como esta en una ciudad, absolutamente gris, produce un shock térmico, como de trenes. Entonces me acuerdo que había un banco cerca que era como mi oficina en Nueva York y ahí me sentaba a mirar qué hacía la gente. Y ahora con el móvil es genial, porque todo el mundo iba, hacían así, foto y seguían. Duraban segundos todo esto, pero era extraordinario. Es decir, esto ya ha funcionado. Es una pieza que ahora ya no está allí, era temporal, era como la de Río de Janeiro, que al final la han comprado en Seattle y un coleccionista que la ha regalado al museo. Yo creo que la instalamos ahora en verano en el Museo de Seattle. Pero que cumplió una función extraordinaria para mí. Había mi pequeño homenaje detrás en la trenza a la columna sin fin de Brancuzzi y a la vez al edificio ese tan famoso de Madison, que es el Iron Building. De noche, claro, era mágico. Es que claro, es que... Bueno, esta es una pieza que hice en España de lo poco que tengo aquí en Zaragoza cuando la... ¿Cómo se llamaba? La Expo... La Expo del Agua. La Expo del Agua, sí. Y fue una pieza que a mí me ha producido mucha ilusión porque yo creo que toda la realeza europea se ha fotografiado dentro. Es decir, una amiga me guardó... No lo sé, pero una amiga me mandó un hola que yo creo que todas las fotografías están dentro, la familia real española, holandesa, Monegasca, todas. Y es muy simpático. Ay, perdón. Porque acá... Es decir, el espacio... El arte es muy frágil. Entonces, los arquitectos dominaban la Expo, por supuesto. Cada vez que yo iba a visitar el emplazamiento de mi obra y a trabajar con ellos, mi pieza estaba un poco más lejos del centro de la plaza. Porque esta pieza tenía que estar justo a la salida del puente de... de... lo habían decidido allí porque es una pieza emblemática, es la hostia, me verás, vale. Cada vez que iba estaba más lejos. Yo digo, oye, pero no, es que ahora pasa un canal, ahora pasa una luz, ahora pasa un cable... Así que... Y al final la pegaron al fondo de todo al Palacio de Congresos. Digo, ¿cuándo esto? No, no, porque tú verás, vale. Ha sido divertido porque muchos de los edificios se han muerto, se han ido como deteriorando, han perdido su función, por tanto, han perdido su interés, su valor, su necesidad. Esta pieza, como no servía para nada, los arquitectos la habían empujando, empujando, empujando y al final se quedó también en la nada. Por el puente no pasa nadie tampoco. Entonces, al final, como siempre he tenido suerte, la han puesto más cerca de donde hay vida, que es el bar del hotel que hay al lado y la parada de taxis. Es decir, mi pieza, gracias a Dios, ya no está al lado del puente de Sajit porque no va nadie, está al lado del bar de la parada de taxis y sigue viva, activa, cuidada, visitadísima. Un día llegó a Berlín y la veo en un cartel de publicidad de Zaragoza, ciudad de no sé qué, con mi pieza allí y, ostras, los taxis la llevan pegada a la puerta. Bueno, estoy encantado de la vida. Aunque fue todo mal, acabó bien. Y esto en mis obras pasa a menudo, Un cuento de hadas. Esto es una obra muy interesante y he hecho varias por el mundo. Esto es en Inglaterra, que es mi autorretrato abrazando los árboles. Estoy cubierto con textos que son compositores de música que me interesan. También un poco como la pieza de Tenerife, que son los artistas plásticos. Aquí son compositores de música. Siempre me ha gustado mucho la música, la ópera. Y aquí soy yo siete veces con distintos compositores. Y entonces, yo desde siempre estaba fascinado, estoy fascinado con la alquimia, esta idea que de la materia muerta vuelve a nacer la vida. Esta idea transgresora tan bella, que yo la he comparado muchas veces con esta idea de cuerpo y alma, de materia y energía, de materia y espiritualidad, llámale como quieras. Y muchas veces yo pensaba, nuestro cuerpo acaba teniendo una forma, una medida, un peso bloqueado que no crece más, que queda allí como si estuviera en un stand-by. Pero, ¿y nuestra alma? ¿y nuestra experiencia interior? ¿y nuestra aura? ¿dónde queda? Había un poema muy bello que decía ¿en qué lugar de mi cuerpo te encuentras alma que te necesité y no me socorrías? Esta idea del cuerpo como un espacio interior donde fluctúan energías, colores, auras. Y entonces, pensé mucho en la forma en que un alquimista lo representaba y lo representaba con un árbol. que él le llamaba el árbol filosofal. Después, muchas religiones le han dado el sentido del árbol de la vida, etc. En el hombre salía del sexo y en la mujer de la frente. Y era muy bello como concepto porque las raíces estaban dentro de la materia muerta, lo mineral, la tierra. El tronco era como un puente y las ramas abrazaban el cosmos. Esta era la idea máxima un poco también como cuando os hablaba del arte de luz, de unión entre el cielo y el infierno, entre lo intangible y lo material. Yo creo que era una gran belleza y decidí hacer mi retrato con este árbol. Me acuerdo que esto hace ya unos años, hice unos bocetos allí en el estudio y algunos de mis ayudantes me decían, pero ya me hacedido la olla, esto es una maceta. ¿Quieres hacer macetas? Hubo un momento como un poco de tostía, tíos, por favor, esto es muy profundo. Esta pieza que poco a poco ha ido como depositándose en mi trabajo y la voy de vez en cuando exponiendo de nuevo, de nuevo, de nuevo, ha hecho que cambiaran conceptos de jardinería. Muchos coleccionistas que la tienen en su casa nos dicen que el árbol en donde está la pieza, porque estos son siete, esto es una pieza, pero he hecho alguno que es uno solo. Crece más rápido que los otros. Y una vez incluso fuimos a ver uno que está en Alemania, tengo en Japón, en Estados Unidos, en muchos sitios del mundo y todos coinciden en que si esta pieza se puso en un árbol existente del tamaño parecido a los otros, crece el doble. Y es verdad, y fuimos a Alemania con mi mujer a ver esta casa y había tres árboles al fondo y en el centro habían puesto mi figura. Hostia, era el doble de alto que los otros. Y el coleccionista, un hombre muy alemán, claro, me decía, no, porque esto debe proteger, no sé qué. Y yo dije, no, no, esto es amor. Es decir, si tú vives toda tu vida con un abrazo permanente, hostia, te desarrollas el doble, creces el doble. Sabéis que en Japón masajean a las vacas para la carne de Kobe, que es maravillosa. Muchos agricultores tienen altavoces con música o con voces para que las plantas crezcan más. De una forma intuitiva, sin darme cuenta, abrazar un árbol ayuda a que crezca y que no se me ha muerto nunca ningún árbol, esto también es importante. Esto es una pieza muy bella que hice para Estambul, pero que pude exponerla antes en la Place Vendôme, en París. Y es una pieza hecha con símbolos musicales, es una pieza que tiene casi siete metros y la gente puede entrar dentro y te sientes completamente arropado por esta... Bueno, sabéis que trabajo mucho los alfabetos, alfabetos griego, el hebreo, el árabe, el japonés, el chino, el ruso, etcétera, el hindi. Pero la música también es un alfabeto. Una de las imágenes que han salido eran fórmulas y matemáticas, que es otro alfabeto. Dos matemáticos de dos culturas distintas pueden entenderse en un papel con fórmulas o dos músicos. Y esto siempre me ha interesado, las fórmulas de comunicación. Y esta fue una pieza muy bella. O esta otra cabeza que está delante del museo del Olbert Knox de Buffalo en Estados Unidos. Y es una pieza de mármol. Estoy utilizando desde siempre... Ay, perdón. Joder. De mármol de Macael. No sé si conocéis, es un mármol que se utiliza mucho para cocinas, no sé por qué, pero muy poco para escultura y creo que es un mármol extraordinario. Los romanos lo utilizaban mucho para construir las columnas de los templos. No necesariamente el resto del templo, pero la columna, sí. Porque es un mármol muy cristalino, hiper durísimo. Y me acuerdo que un día en Granada estaba allí viendo una columna de estas y me di cuenta que entre los trozos de columna había plomo. Entonces pensé, ¡ostra! Esto es fantástico porque a mí me gusta construir con pequeños elementos grandes, volúmenes. Y entonces decidí hacer cabezas de la misma forma que ellos hacían las columnas. Veis que está en secciones y cada sección, entre cada sección hay una lámina fina de plomo que funciona como una especie de cola muy básica porque sabéis que el plomo es muy blando y el peso propio de un material es que te lo juro que no hay forma de moverlo. Queda como absolutamente cogido. Y si hay alguna pequeña irregularidad aún peor, aún más duro. Absorbe cualquier irregularidad y lo pega. Y bueno, es mi pequeño homenaje a las columnas romanas que siempre me han gustado. Y esto es otro tema que también me interesa mucho que es la dualidad. La idea de tú ante el espejo, la idea de ti y tu sombra, aquello de Peter Pan que se cosía la sombra a sus pies. Esta idea de la dualidad tú mismo delante de una puerta. Esta idea de tú, tu imagen o tú mismo y el otro. Y he trabajado mucho estas dualidades. Esto yo creo que es una pieza que he hecho para la Universidad de Rice en Houston. Es en el campus de la universidad. Y esto es una pieza también muy bella, ¿veis? que de día y de noche. Esta es otra dualidad. Que la pieza tenga una vida de día y una vida de noche. O la Crown Fountain en Chicago tiene una vida primavera-verano y una vida invierno. Que no hay agua. Y estos son estos personajes que instalo encima de estos postes tan altos. Está inspirado mucho en esta idea de los estilitas. estos personajes que en la antigua Constantinopla habían vivido encima de columnas y veían a los demás pasando por abajo. Y es como un pequeño homenaje muy humano a la idea del pájaro. Muchas veces se ha comparado el ser humano con el pájaro, con las aves. Porque dicen es un animal nacido en la tierra pero con la capacidad de volar el pájaro con sus alas nosotros con nuestros sueños con nuestras ideas. Y es esta idea también de las vidrieras góticas que había la parte terrenal la parte humana y la parte divina. Y siempre a veces encuentro a faltar en los paisajes urbanos la parte humana porque la terrenal es la calle pero entre nosotros y el cielo a veces parece que falte algo. Y estos personajes en conversación las luces cambian de colores son luces kinéticas que van cambiando yo les creo un ritmo de tiempo de inicios y finales y van como cambiando de luz y es como si tuvieran una conversación con los colores. De pronto pues dos o tres están amarillas pero la otra se ha vuelto verde la otra blanca los que estaban de acuerdo en el amarillo uno se va a rojo el otro como nosotros en cualquier conversación. Y se llama así conversación. Está en Laplace Masena de Niza esta pieza y esta pieza también muy bonita esto fue una exposición que me pidió el Museo Picasso en Antib decidí solo hacer una escultura que era esta de ocho metros mirando el mar esta idea continua del agua en mi caso de Antib y cuando se estaba acabando la exposición el pueblo de Antib la ciudad de Antib había recogido firmas para intentar que la pieza no se fuera esto fue muy emocionante para mí y el alcalde me dijo mira no tengo dinero pero si tú me haces un buen precio si gano las elecciones era toda una serie de cosas me la quedo yo digo es que esta ya está vendida porque se se iba a Miami la había comprado una colección en Des Moines en Iowa que está allí esta bueno una como esta y dice bueno pues yo te encargaría otra pero cóbrame solo el precio de fabricación yo digo bueno lo acepto porque el lugar es tan bello que la gente de la ciudad te lo pida bueno es un honor ganó las elecciones encargó la pieza y la inauguramos esto es una pieza que está permanente allí y de noche es una belleza porque de noche parece que está como respirando luz toda la pesantez del material desaparece y parece solo luz es una pieza muy bella esto es otro trabajo que hago mucho que es intentar pasar todo todo mi trabajo de 3D en el ordenador a algo físico tocable yo como os he dicho soy del Mediterráneo por tanto mis ojos están en mis dedos necesito verificar tocando todo y esto era todo el material de 3D con el que yo trabajo para alterar las formas siempre estaba delante y pensaba aquí puedo ver el interior de la cabeza que es como un sueño que hay dentro como es nuestra cabeza por dentro como es la orografía de nuestra cabeza por dentro y con las líneas de las mallas que generaban lo pude ver y decidí hacer una cabeza con esto fue muy complejo y al final hice otra y esto se expuso en Yorkshire en el norte de Inglaterra y después he hecho más y estoy haciendo y he creado esta especie de técnica para poder lograr trabajar con estas varillas y dejar la pieza completamente transparente podéis ver que bello porque a través de la cabeza sigues viendo el paisaje o lo que sea y se integra dentro del cuerpo es decir nuestra presencia es como no un fantasma pero como un aura porque estaréis de acuerdo que muchas veces cuando se dice no los habitantes de Santa Cruz de Tenerife ¿qué significa esto? está muriendo uno está naciendo uno se está yendo uno está llegando otro ¿quién es el habitante de una ciudad? pero en cambio acabamos siendo habitantes de una ciudad de Barcelona de Chicago de París de Santa Cruz ¿pero qué somos? yo siempre he pensado que somos un perfume que va y que viene y que la escultura tiene una enorme capacidad de fijar este perfume los que fabrican perfume utilizan plantas para que el perfume el olor al abrir la botella no se vaya se quede yo creo que la escultura tiene este enorme capacidad de fijar el perfume de una sociedad yo creo que esta pieza representa muy bien mi idea esta cosa que es uno es otro es igual es la presencia bueno esto es el proyecto más arquitectónico que he hecho nunca que es un híbrido que es como un pabellón de bienvenida que hice en una pequeña isla en Ogishima en el sur de Tokio y hice esta especie de concha de media concha de letras ¿veis? y hice como una especie de nuevo de gran lugar de agua con esta casita encima la mitad de esta especie de molusco es real y la otra mitad es el reflejo en el agua ¿veis? aquí se ve muy bien este soy yo entrando y esto esto sería mi ideal la idea fundamental de una casa donde tú te puedes proteger donde tú te puedes arropar yo creo que era muy bello conceptualmente es muy bello porque está todo dijéramos la metáfora de la diversidad en las palabras esta mezcla de alfabetos en el techo esta especie de protección de lo que nos hace humanos que es la posibilidad de la palabra y después esta idea maravillosa de que cada ser humano es una casa en sí misma antes lo decía alguien es una geografía en movimiento esta idea de que puedes cerrar los dos lados de esta concha y protegerte en tu intimidad y esto es un lugar muy bello es una isla muy bonita os recomiendo que vayáis un día que se llama Gijima que se cubre de flores cada año y va a muchos visitantes delante de la casa para el ferry que viene de Takamatsu que es una ciudad más grande y vienen muchos visitantes y en esta casita pues venden pues una sopa o una camiseta o los tickets para coger un ferry y lo que me hace más ilusión es que se ha vuelto un lugar hace unos meses vino el curator que trabajé con él en Japón y me decía Jaume hay una lista de espera enorme para casarse en esta casita es decir ya vi uno de casamiento pero parece ser que les ha gustado para casarse y yo estoy encantado porque es fantástico esto es otra de estas cabezas delante de la de la catedral de Bordeaux es una exposición que he hecho este año en la ciudad de Bordeaux 11 instalaciones alrededor de la ciudad y esta es una pieza que he instalado en la Bienal de Venecia durante la Bienal de Venecia delante del Gran Canal en este palacio maravilloso esta foto está tomada desde el ponte de la academia y esta fue la primera que hice en hierro fundido de estas comprimidas de 7 metros que es una chica china que se llama Rey Rey era una belleza esta vida de noche es maravilloso veis lo de la escala que hablábamos antes fíjate la pieza pero mira la sombra yo creo que esto esta foto yo creo que define perfectamente todo mi diario Peter Pan la persona y su sombra atada a los pies si pierdes la sombra desapareces yo creo que esto es el gran concepto de escultura y esta es una también que he inaugurado el año pasado en Calgary antes lo contaba a ellos que es una de estas cabezas de malla pero muy grande que he hecho dos entradas para que la gente pueda entrar no solo verla desde fuera pero también ver desde dentro esta cúpula prodigiosa que es la cabeza del ser humano y ves cuando estás dentro ves a través de la cara la ciudad al fondo yo creo que es fantástica porque volvemos a los cuentos de cuando éramos niños estos mundos que las estrellas nos daban de cosas y creo que esta cara representa muy bien un poco la pieza de Santa Cruz de Tenerife 20 años después es decir aún la voluntad de encontrar tu destino en el cielo como decíamos antiguos aquí era con nombres de artistas aquí es simplemente a través del rostro de una niña yo creo que liga muy bien esta pieza con la que hice en Tenerife con 20 años de diferencia la arquitectura está detrás pero acaba siendo simplemente una pantalla yo no busco la escala con los edificios yo busco la escala con la gente yo creo que esto es lo que funciona la arquitectura a veces le falta esta fragilidad esto es un proyecto que hice en Burj Khalifa que hice la escultura de entrada al edificio de apartamentos en Dubai sabes el edificio más alto del mundo bueno pues allí todo es lo más alto del mundo el lobby más alto todo es lo más alto y esta pieza llena el espacio interior yo no sé si habéis visto Misión Imposible 4 el momento más extraordinario de la película es Tom Cruise pasando por aquí en medio lo demás de verdad no va a venir y esto es una exposición también extraordinaria aquí en Santa Cruz de Tenerife en el tanque yo creo que es un espacio de los más extraordinarios del mundo yo lo llamo la Catedral de Hierro cuando estás dentro el propio olor del óxido todas esas estructuras metálicas y yo creo que me invitaron a hacerlo y de verdad me aterroricé con la invitación porque era una gran responsabilidad pero encontré la pieza exacta en estos lugares tan maravillosos el sonido es extraordinario el eco del rebote de sonido y yo he trabajado mucho con címbalos como habéis visto en Dubái o con gongs invitando al espectador a percutir en ellos en estos gongs hay textos grabados en este caso hay 18 gongs con los fragmentos que a mí me encantan del Cantar de los Cantares este poema maravilloso de un erotismo extraordinario de esta mujer que está buscando asomado por las murallas de Jerusalén yo creo que es uno de los poemas más bellos que he leído jamás y lo grabé en estos gongs que la gente puede percutir claro el texto al ser diferente tú te has comido metal por tanto el gong cambia de sonido en función del texto y tuve la gran suerte de que este espacio genera entre columnas 18 vacíos y pude instalar esta pieza perfecta y el espacio 19 que es el de entrada es donde puse esta pequeña figura blanca que es como sería como tú mismo delante de este paisaje creo que fue una instalación soberbia y hoy lo hablamos de la foto maravillosa que hizo Efraín el fotógrafo porque muchas veces las cosas desaparecen pero la queda ha de quedar una imagen bloqueada y en este caso fue extraordinaria ves estos gongs que tienen los textos y este pequeño personaje que está hecho con polvo de mármol es por aglutinación de polvo de mármol y resina pues gracias aplausos 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 gracias gracias